¡Hola! Os presentamos No pierdas los papeles, un servicio gratuito del Ayuntamiento de Utrera para que juntos reciclemos todo el papel usado posible. Con esta iniciativa pretendemos intensificar la recogida de papel en los edificios municipales, comercios y oficinas de nuestra ciudad. Pide tu papelera en el teléfono 636-652-868 o envía un e-mail a nopierdansospapeles arrobautrera.org y la recibirás rápidamente. Cuando esté llena, solo tienes que avisarnos si en un plazo mínimo de tiempo recogeremos tu papel usado. Así de fácil. No pierdas los papeles. Recíclalos.